Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Muchas veces en las revistas culturales, en los periódicos, incluso en las novelas, salen a la luz algunas historias orientales, cuentos del oriente. Imagino que allí estarán de moda los cuentos de Occidente. Te voy a leer un cuento de China, que no pasará a la historia del cuento, de los cuentos, pero es un cuento que está bien. Hace muchos años, en una pobre aldea china, vivía un labrador con su hijo. Su único bien, aparte de la tierra y de la pequeña casa de paja, era un caballo. Un buen día el caballo se escapó, dejando al hombre sin animal para labrar la tierra. Sus vecinos, que lo respetaban porque era un buen hombre, era honesto, acudieron a su casa para decirle cuánto lamentaban lo ocurrido. Él les agradeció la visita, pero les preguntó, ¿pero cómo podéis saber que lo que ocurrió ha sido una desgracia en mi vida? Ahora, alguien comentó en voz baja con el vecino, no ha querido aceptar la realidad, dejemos que piense lo que quiera. Y los vecinos se marcharon. Una semana después, el caballo retornó al establo, pero no venía solo, traía una hermosa yegua como compañía. Al saber eso, los habitantes del aldea, alborozados, retornaron a casa del labrador para felicitarlo. Antes, tenías solo un caballo y ahora tienes dos, felicitaciones, le dijeron. Muchas gracias por la visita y por vuestra solidaridad, respondió el labrador. Pero, ¿cómo sabéis? ¿Cómo podéis saber? Que lo que ocurrió es una bendición en mi vida. Desconcertados y pensando que el hombre se estaba volviendo loco, los vecinos se marcharon, comentando por el camino. ¿Será posible que este hombre no entienda que Dios le ha enviado un regalo? Pasado un mes, el hijo del labrador decidió domesticar a la yegua. Pero el animal saltó de una manera inesperada y el muchacho tuvo una mala caída, rompiéndose una pierna. Los vecinos volvieron a la casa del labrador llevando obsequios para el joven herido. Incluso el alcalde de la aldea presentó sus condolencias, diciéndole al padre que todos estaban muy tristes por lo ocurrido. El hombre, el labrador, agradeció la visita, pero preguntó, ¿Cómo podéis vosotros saber si lo ocurrido ha sido una desgracia en mi vida? Esta frase dejó a todos estupefactos. Al salir de la casa comentaban entre sí, realmente se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Su único hijo se va a quedar cojo y aún así tiene el tío dudas de que lo ocurrido es una desgracia. Pasaron unos meses y el Japón declaró la guerra china. Los emisarios del emperador recorrieron todo el país en busca de jóvenes saludables para ser enviados a la batalla. Llegaron a la aldea, reclutaron a todos los jóvenes excepto al hijo del labrador que estaba con la pierna rota. Ninguno de los muchachos volvió con vida. El hijo se recuperó, los dos animales dieron crías que fueron vendidas y rindieron un buen dinero y el labrador pasó a visitar a sus vecinos para consolarlos y ayudarlos. Siempre que alguno de ellos se quejaba, el labrador decía, ¿cómo sabes si esto es una desgracia? Si alguien se alegraba mucho, él preguntaba, ¿cómo sabes si esto es una bendición? Y en aquella aldea entendieron que más allá de las apariencias la vida tiene otros significados. Nos quedamos con esta moraleja, más allá de las apariencias. Se dice a veces el refrán o el dicho, las apariencias engañan. Y esto es cierto. Las personas, los sucesos, no son como parecen. Y si uno es cristiano, mucho menos aún. Porque gracias a ti Jesús, tenemos otra mirada, otro punto de vista, más profundo. La realidad es la realidad, pero la explicación de las cosas es mucho más profunda. Vamos a imaginar la vida de Jesús sin esta mirada más profunda. Según todas las apariencias, Jesús tuvo muy mala suerte. ¿Un cúmulo de mala suerte? Viene a nacer en un pueblo ocupado por los romanos. Nace en invierno. Al menos eso dice la tradición. Están de viaje. No hay sitio en Belén. Tiene una infancia pobre. Además, que las autoridades le persigan y tenga que redesterrarse es también mala suerte. Y eso no es todo. Parece lógico pensar que más tarde quedaría rodeado de honores, de estima, de dignidad. Pues no, ni honores, ni estima, ni reconocimiento. No es eso mala suerte. Descendía de reyes, pero sus padres eran pobres, humildes trabajadores, en una aldea perdida, en un lejano rincón del imperio. Qué pena que no naciera en Roma, en la capital, para que todo el mundo tuviese noticia. En cuanto a su infancia, mala suerte. Pero en cuanto se analiza los 30 años de su vida oculta, la cosa es mucho peor. Qué pérdida de tiempo, pensamos. Cuando alguien tiene que hacer algo verdaderamente importante y se ve obligado a realizar un trabajo que podría hacer cualquiera. Dios se encarna, viene a la tierra a redimir y ¿qué es lo que hace? Yugos, mesas, yunques, puertas. Qué pérdida de tiempo esos 30 años. El verbo, haciendo taburetes. Con la cantidad de cosas que debía hacer. Convertir pecadores, sanar, resucitar muertos. ¿No es eso mala suerte? Pero si tuvo mala suerte con las circunstancias de su nacimiento, de su infancia y de su vida profesional, mucho peor cuando empezó a predicar. Los de Nazaret le rechazan, la mayoría no entienden. ¿Y sus discípulos? ¿Cabe mayor mala suerte para un maestro que topar con discípulos tan torpes y obtusos? Supongo que te habrás dado cuenta de que todo esto es una completa estupidez. Resulta ridículo hablar de buena y mala suerte cuando se trata de enjuiciar la vida del Hijo de Dios. Pues bien, con tu vida ocurre algo parecido. Si la ves a la luz de los designios de Dios, las cosas que pasan en tu vida, en mi vida, en la historia, en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, son mucho más profundas de lo que parecen. No se trata de buena o mala suerte. Tendrás, seguramente, defectos que te harán sufrir. Pero eso no es mala suerte. A lo mejor realizarás un trabajo tedioso, monótono. Algunas personas no te comprenderán. Y unos son tartamudos y otros son miopes y hay circunstancias que se escapan a nuestro control. Unos eran guapos y otros, pues a lo mejor se llevan un susto cada vez que se miran al espejo. Unos son unos altos, otros bajos, unos tienen una salud de hierro, otros somos enfermizos, unos activos, muy activos, otros haraganes. Y podemos estar inclinados a pensar, qué mala suerte. Es una expresión completamente falsa. No es mala suerte. Es Dios que me espera detrás de esa puerta, detrás de esas circunstancias. No es mala suerte. Es providencia de Dios. Tú, Señor, nos has puesto en el mundo, me has puesto en el mundo, para con mis circunstancias y unidos a tu sacrificio en la cruz, que yo te pueda ofrecer mi vida. Y yo tengo que aprender a mirar más allá de las apariencias. Tengo que aprender a mirar la vida, las circunstancias, las personas, los sucesos, con mirada de fe. Porque la fe me permitirá aceptar y descubrir tu mano. Lo decía el teólogo y apologeta inglés Knox, decía, la chaqueta colgada de un gancho en la pared parece que está flotando en el aire. Las apariencias nos hablan de un fenómeno que parece que está venciendo la gravedad, pero en realidad detrás de todo eso hay un clavo. Hay un clavo, claro. Y la fe es la capacidad de aceptar en nuestra vida el misterio de Dios. Y no a decir, qué mala suerte. Porque no es mala suerte. Ahí detrás de eso yo tengo que encontrar la mano de Dios. No estamos diciendo que el Señor esté manejando los hilos de mi vida y todas las circunstancias, y ahora pasa este coche y yo en el semáforo. No, no es así. Pero al mismo tiempo todo ocurre para la gloria de Dios. Le podemos decir hoy en nuestros diez minutos a Jesús. Le puedes decir, Jesús, aumentame la fe. Aumentame la fe. Para que yo también tenga esa mirada más profunda. Que me permita decir, no es mala suerte. Es Dios que me está buscando. Y yo con esto tengo que hacer algo. Y lo tengo que aprovechar. Porque no es mala suerte. Porque tu vida, Jesús, no fue mala suerte. Enseñame a mirar más allá de las apariencias. Porque realmente las apariencias engañan. Terminamos con la petición que siempre hacemos a María, María, Madre de Jesús. Ayúdanos a saber mirar más allá de las apariencias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, para saber mirar más allá de las apariencias. Madre mía inmaculada, San José, mi padre y señor ángel de mi guarda, intercedes por mí.